Voy a intentar hacer algo que es inusual, pero después de más de dos meses de que me han acusado absolutamente de todo en la Argentina, asesino, ladrón, corrupto, es más, convocaron a linchar a mi familia en las redes sociales, fueron dos meses muy difíciles. De la mañana a la noche, una tremenda operación de inteligencia que el único objetivo que tenía era derrocar a Cristina Fernández de Kirchner. Ese golpe blanco que teorizó Jim Jarre, ese intelectual de la Academia Albert Einstein de Estados Unidos. Yo no hago nada solo en la vida. Pertenezco a un colectivo que se llama Federación de Tierra, Vivienda y Hábitat. Pertenezco a un colectivo que es el Partido Miles. Y que ahí vamos viendo entre todos qué es lo bueno, qué es lo malo. Nosotros después de 14 años de expediente judicial AMIA, al cual sinceramente lo vimos de lejos, al empezar de nuevo hubo un hecho que nos sublevó a nosotros, como grupo social, grupo político, cuando vimos que de nuevo era imputado Irán. Por eso yo era subsecretario de Estado, subsecretario de Tierras de la Nación. Mucho más fácil habría sido para mí hacerme el pelotudo, mirar para otro lado, preservar mi cargo. Bueno, ahí es que nosotros, conmocionados por esa situación, en la cual esta causa iba a ser utilizada para una acción de guerra, es que nos solidarizamos con Irán, automáticamente yo tuve que salir del gobierno, y comprendí claramente las razones que me dio Néstor Kirchner. La disputa era con Alberto Fernández. Él quería utilizar el caso AMIA y llevarlo para romper nuestra relación con el resto de América Latina. Me recibió el canciller Mutakí. Aquellos que dicen que somos unos buscas, unas ratas que andamos buscando hacer negocios por la nuestra. No, yo desplegué lo que llamamos diplomacia de los pueblos. Nisman dice en el expediente AMIA que en realidad el atentado se hizo porque no se cumplieron unos contratos de asistencia científico-técnica en materia nuclear. Y la verdad, los iraníes fueron indemnizados por Argentina en 16 millones de dólares por esos atentados. Argentina fue, durante la guerra entre Irak y Irán, en la década de los 80, el principal proveedor de petróleo de Irán. ¿Principal proveedor de petróleo? No de petróleo. Esto lo vamos a tener que editar después. Amigo. Esto lo vamos a editar después. El principal proveedor de armas. De armas. Todavía uno puede ver recorriendo las calles de Terán a guardias revolucionarios con fusiles FAL argentinos. Eso vieron mis ojos. Yo no digo que no hayan sido los iraníes. Ojo, eh. Tampoco soy un pavote. Pero reconozcanme que es un argumento de peso. Hay 50.000 judíos que viven en Irán. Que se fueron con la creación del Estado de Israel y después volvieron. Volvieron porque vivían mejor en Irán. Cuando vamos a Irán, vemos todo esto, yo me vuelvo alucinado y cuento lo que vi. A partir de allí me acusaron de antisemita, me acusaron de las peores cosas que podía haber. Yo decía, pero qué raro esto. Me parecía desproporcionado. También tengo claro que Buenos Aires es el tercer lobby ciudadanista del mundo después de Nueva York y París. Nos dimos cuenta que atacar a Irán era atacar a Chávez. Y era atacar la integración latinoamericana. Y nosotros eso no se lo íbamos a permitir a Alberto Fernández. El terrorismo en Medio Oriente es Al-Qaeda, es Isi. Y Al-Qaeda e Isi son un invento de la CIA, el Mossad y los sauditas. Algunos dicen, no, porque de Lía y Jalil, Comerción. Muchachos, no queremos que Irán le venda más a las multinacionales. Le compre más a Bunquibor, a Nidera, a Pérez Compán, a la Aceitera de Esa, a Aranda de Clarín. No, queremos que le compre a los pequeños y medianos productores argentinos. A la gente asociada en la Federación Agraria Argentina. Queremos que le compre a ellos. Yo para millones de personas en este país, soy un hijo de puto, un ladrón, un caimero, un no sé. Siempre acusaciones falsas, mentiras de todo tipo. Asesinos, me dijeron ahora. Mandaron a linchar a mi familia. Los hijos de mil putas. Los medios hegemónicos, al servicio del imperio y de la oligarquía. Ellos. Que hice lo que tendrían que haber hecho el fiscal y el juez. Ir a Irán, hablar con las autoridades de Irán. Hablar con los imputados. ¿Qué le costaba hacer lo mismo que yo? Nunca fui nada. Yo en el kirchnerismo, que se queden tranquilos. Yo en el kirchnerismo no soy nada, muchacho. Nada. A la presidenta hablé dos veces con ella. O tres. Yo soy nada en el kirchnerismo. No se compren una película conmigo. Yo soy nada. Nada. ¿Estamos? Nada. Nunca me creí nada. Y no soy falso influyente de nada. Ni actúo en nombre de nadie. Toda mi vida actúo en nombre de Luis de Lía. Y en todo caso de mis compañeros. Y que lo único que busco es que Francisca, mi nietita, y los nietitos que vengan, y los hijos de los hijos dentro de 100 años puedan decir, tuvimos un abuelo que se la jugó, ¿eh? Un abuelo que dio todo. Por la patria, por la Argentina. Por la Argentina. Gracias.